¿Alguna vez os ha pasado que después de jugar a esto y después a esto dices a qué juego? Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo muy interesante sobre todo para aquellos amantes de la saga de Nen o Zelda. Y es que para los que lo consideréis como yo, la mejor saga de videojuegos de toda la historia, se os hace difícil encontrar un juego de las mismas características que os transmita esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas de jugar, esas ganas de pensar, de estar locamente enamorado de ese videojuego. Y es normal, porque hay muy pocos juegos, prácticamente es decir, muy poquitos, que se equiparen a la saga de Nen o Zelda y que te hagan transmitir lo que transmite la saga de Nen o Zelda. Quiero decir que, bueno, yo respeto la opinión de la gente que tenga para ellos, que para ellos sea otra saga mejor, ¿vale? Para mí es la mejor saga de Nen o Zelda y este vídeo va dirigido para esa gente, ¿no? Para los que piensen que Nen o Zelda es la mejor saga de videojuegos y para aquellos que les guste mucho Zelda y quieran encontrar un juego similar, pues hoy vengo a hablar de dos sagas de videojuegos que, bueno, después de jugar a Zelda te gustarán. ¿Has jugado a los Zeldas? ¿Te gusta Zelda? Y dices, me gustaría encontrar una saga de videojuegos que también estuviera muy bien y que se pareciera a Delay en los Zelda. Bueno, pues este es tu vídeo, porque lo voy a decir, ¿no? Voy a decir dos sagas, además, que se parecen mucho a Delay en los Zelda, directamente están inspiradas en Zelda o cogen cosas de Zelda, pero realmente nada tienen que ver con Zelda, nada tienen que ver con Zelda y los resultados son realmente maravillosos, ¿no? Bueno, voy a contar un poquito, para introducirnos un poquito, mi historia personal, que es como a mí me gusta. Además, estos vídeos me gustan porque así hablo un poquito de mi historia personal. Vuelvo a acordarme de aquella maravillosa época. Esos bonitos recuerdos vienen a mi mente y lo recuerdo con mucho entusiasmo. Bueno, yo digo, después de jugar Okay of Time y sentirme el niño más afortunado del mundo, el niño con más suerte de haber podido disfrutar este pedazo de videojuego, que lo disfruté, pero vamos, todo su éxtasis, pues con Mayra Mask, que bueno, me gustó muchísimo, pero no tanto como Ocarina, ya que bueno, en aquella época, para los que la vivierais, Mayor era más corto, era más secundario que primario, eso sí, pero era más corto que Ocarina, no te podías hacer mayor, eran menos templos, y te gustó porque algo nuevo era algo chulo, pero no te había chocado tanto como hacerte mayor, como explorar esa larga travesía, eso sí, Mayra tenía una cosa, que es que estaba en español, podíamos jugarlo completamente en castellano, y fue una cosa realmente increíble, ¿no? Fue una cosa realmente maravillosa poder disfrutar este videojuego en castellano, realmente fue brutal, y bueno, yo después de esto, después de esto chicos, me compré la Play 2, ahorré dinero, y me compré la Play 2, pero claro que también me compré la GameCube, había aprobado la Playstation, me llamó, vamos a por la Play 2, tenía un montón de dinero ahorrado, y bueno, me compré la Play 2, claro, era un universo nuevo, que yo no conocía, era un universo totalmente nuevo, entonces dices, ¿qué juego me compro en ese universo que no conozco? Porque en Nintendo sé qué juegos comprarme, sé qué juegos van a salir que me gustan, sé qué juegos comprarme, pero claro, ¿qué juegos me compro? Y os voy a hablar de un juego que a mí, en lo personal, me fascinó, me compré la Playstation 2 con Dale Man Cry, pero bueno, yo buscaba algo en mi Playstation 2 que se pareciera a Delay & Ocel, algo que me intentara transmitir lo que me habían transmitido estos dos títulos, algo que es realmente difícil, ¿no? Porque es muy difícil que te transmita algo como te transmite Ocarina, o como Mayora, pero bueno, hay un videojuego. Virando por las estanterías de la tienda donde compraba videojuegos, por las estanterías de alquiler, encuentro una caja que me llama muchísimo la atención, que lamentablemente no lo tengo aquí, y lo tengo en mi pueblo, el Dark Cloud. Dark Cloud, veo Level 5, veo un chico en la portada, que ya sabéis que antes nos comprábamos los juegos por la carátula, ¿no? Si nos gustaba la carátula te comprabas el juego, te llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, le pregunto al chaval que si está en la tienda, y me dice que no, que no, que ese juego está descatalogado. Me lo llevo para alquilar. Bueno, para los que no lo sepáis, antes de empezar a hablar, Dark Cloud es el primer juego de Level 5 dirigido por Akinino Ino, que es el fundador de Level 5, que es una eminencia, es una eminencia. Y es que chicos, Level 5 en esa época se caracterizaba por una cosa, hacer las cosas bien. bien. Y es un ejemplo que ha seguido Level 5, desde que se fundó hasta ahora. Hacer las cosas bien. Y gracias a eso solo, Level 5 está ahora donde está. Haciendo las cosas bien. Hay que tomar ejemplos, chicos. Siempre hay que hacer las cosas bien, porque si no te tocan hacerlas dos veces. Level 5 empezó así, creo Dark Cloud, que es una saga inspirada un poquito, cogía cositas de The Line of Zelda, cogía las mazmorras, cogía el estilo un poquito de combate, cogía lo de apuntar, es muy estilo Zelda lo de las mazmorras, pero ¿qué pasaba? Que en este juego las mazmorras se generan aleatoriamente. Por lo tanto, bueno, aparte, una mazmorra, tú entras a una mazmorra, hay varios niveles de la mazmorra, a lo mejor hay 20 niveles, 16 niveles, y cada nivel se genera aleatoriamente. Eso es un plus, porque cada vez que rejuegas el juego, es algo completamente nuevo. No vas a decir, no vas a decir, no, esto me lo sé, esto me lo sé, y aquí me tocaba... No, 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 no. Las mazmorras se generan aleatoriamente. ¿Vale? Cogieron ese estilo Zelda, ¿vale? Luego tenía otra característica de este juego, es que las armas se rompían. Algo que te chocaba y dirías, pero coño, se rompían las armas, el personaje tenía sed, el personaje podía ser envenenado, viscoso, tenía estados, y tenía algo muy importante, que yo creo que no tenía ningún otro juego de la época, que es que no subías tú de nivel, subían las armas. Por lo tanto, si tú tenías un arma con muy alto nivel y se te rompía, habías terminado, habías echado por tierra todo tu trabajo. Y eso era Dark Cloud. Un juego con una historia perfectamente narrada. Con una banda sonora que transmite. Es un juegazo en mayúsculas, es un juego de culto. Y pese a no vender mucho, le encargaron la segunda parte a Level 5. Que la segunda parte sí que la tengo aquí. Dark Sonic. Un juego que sigue perfectamente los patrones del Dark Cloud. Deciros que si tenéis curiosidad por el juego de Dark Cloud, tengo una serie aquí en el canal hecha de Dark Cloud, por si lo queréis ver. Es un juego realmente fascinante. Deciros que, bueno, después de jugar a Zelda, esta saga no te va a transmitir, lógicamente, como diría de Zelda, pero sí te va a encantar. Para mí Dark Cloud, con el permiso de Metal Gear Solid 3, es el mejor juego del sistema PlayStation 2. Para mí. Me diréis lo que queráis, pero a mí Dark Cloud me encantó. Salió prácticamente de salida con la consola. Creo que unos meses después, pero prácticamente de salida. Vendió muy poquito. Muy poco. Pero como decían las cosas bien, le encargaron Dark Sonic. Después, le encargaron al señor Akiniro Ino, Dragon Quest VIII. El primer Dragon Quest que se ha ido en Europa. Dragon Quest VIII, chavales. Juegazo. Hecho por Level 5. Luego estaba Rocket League. Luego estaba el Profesor Layton. Luego está Nino Kuni. De hacer las cosas bien, Estudio Ghibli le dijo Vamos a hacer algo. Hicieron Nino Kuni. Después está Level 5. Tal y como lo conocíais hasta la fecha. Esa es la historia de Level 5. Muy resumidita. Y deciros que el primer juego de Level 5, el Dark Cloud, es magnífico. ¡Magnífico! Lo vais a disfrutar muchísimo los que habéis jugado a la saga de Legend of Zelda. Además, tiene una particularidad también que podrías construir tú, los pueblos y tal. Está muy bien. Luego había varios guiños como un árbol que se parecía al árbol de Eku y demás. Pero realmente, realmente esta saga, la saga Dark, como yo le digo. Impresionante. Cuesta de dos juegos, solo el Dark Cloud y Dark Chronicles. Los fans, hay una comunidad y todo creada. Quieren el tercero. Y esperemos que el Mundial de Level 5 diga Vamos a hacer Dark Cloud III. Sería un lujazo, ¿no? Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Y cuál es el siguiente juego? Me preguntaréis. La siguiente saga. Bueno, la siguiente saga, yo he dicho saga, pero se compone de un solo juego que es Ocean Hall. ¿Vale? Yo creo que este todo lo conocéis, ¿no? Porque se ha hecho famoso. Se ha hecho famoso justamente por eso, ¿no? Porque bebe mucho de Alien Beating Worlds, bebe mucho de la gente, dice, de Wind Waker, pero yo diría de Phantom Hooglass. Muchísimo de Phantom Hooglass. Ya que tú le marcas y el barco va solo. La vista del personaje es prácticamente igual. Y bueno, esto os voy a decir una cosa. No es un juego que te va a transmitir. Que te va a... Pero es un juego que está bien. Que está bien. Y que si te ha gustado Zelda, pues te va a gustar, ¿no? Porque el estilo es parecido. No es un Zelda. Pero, oye, no está mal en los Sanhorn. Yo realmente os lo recomiendo. Está muy bien. El precio que tiene es realmente bueno. Y ahora van a sacar una demo de Nintendo Switch. Sé que lo podéis probar. Y si os gusta, lo compráis. Es un buen juego Sanhorn. Es un muy buen juego. Bebe mucho. Ese sí que bebe. Dark Cloud quizás coge algunas cosas, ¿vale? De Delay No Zelda. Pero, o Sanhorn, bebe directamente Delay No Zelda. Bebe muchísimo Delay No Zelda. Que es cierto que cambian cosas. Pero me bebe mucho Delay No Zelda. Que os va a encantar. Que os va a encantar a los seguidores celderos. Y nada, quería dedicar un vídeo. Como siempre a mi saga favorita de videojuegos Delay No Zelda. Aunque en este caso ha sido para nombrar otros títulos. Que tenía ganada hablar de ellos. Pero bien en caso, nombrar la saga Delay No Zelda siempre en el canal. Intentaré siempre traer vídeos de Zelda. Cuando pueda, como pueda. No tengo tanto tiempo. Pero siempre intentaré traer algún vídeo relacionado con Zelda. ¿Sabes? Porque a mí realmente me encanta esa saga. Bueno, y nada más. Deciros que muchísimas gracias por ver el vídeo. Los geniales maravillosos, poderosos. Y hacedme caso. Hacedme mucho caso. Dark Cloud y Dark Chonicle. Os van a encantar a los celderos. Os van a gustar. Le tenéis que dar una oportunidad. Tenéis que jugar bastante rato. Y recordad lo de las armas, ¿vale? Que sube de nivel el arma. Y no el personaje. Pero realmente, chapó. Yo os lo aconsejo. Más el Dark Cloud. El Dark Chonicle está bien. Pero el Dark Cloud para mí es el mejor. Os aconsejo el Dark Cloud. De aquí a Lima. Dark Cloud. Es pura magia. Os va a encantar. El Dark Chonicle también. Y los Anhorn. Con tres juegazos para disfrutar. Si te gusta la saga Zelda. Y nada más, cucos. Nos vemos aquí. En el siguiente vídeo. Adiós. También deciros. También deciros antes de terminar. Que me direis algún listo. Cucos. Si está el The Legend of Kurasagi y demás. Si. Que hay más juegos. Que están inspirados en Zelda. Pero yo hablo desde mi experiencia. No os voy a recomendar The Legend of Kurasagi. Que esté inspirado en Zelda. Si no lo he jugado. Sería falso, ¿no? Os recomiendo los que he jugado. Y los que yo creo que os van a transmitir. ¿Vale? De eso va el vídeo. No lo confundáis. De eso va el vídeo, ¿vale? Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.